Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mañana habrá activa política importante en Viedma, ya que se entregan diplomas a las autoridades elegidas durante las elecciones del pasado 16 de abril. Pasó una eternidad desde las elecciones hasta que se entregan los diplomas y aún es más larga la transición hasta el próximo 10 de diciembre cuando asumen las nuevas autoridades. El acto de mañana se realizará en la legislatura de Río Negro a partir de las 11 de la mañana en la habitual ceremonia que es organizada por el Juzgado Electoral Provincial. Las autoridades provinciales asumirán el próximo 10 de diciembre, como decía recién, entre ellas el gobernador electo Alberto Beraltinec, el vicegobernador Pedro Pesati y los 46 legisladores. Según consignó el comunicado de prensa de la legislatura, el acto se iniciará con el izamiento de las banderas, la entonación de los himnos y palabras de autoridades de justicia y sólo al final llegará el momento donde las autoridades recibirán los certificados y van a ser los siguientes. Para que usted sepa, porque la verdad, y generalmente hasta nos pasa a los periodistas, que conocemos a algunos de los legisladores y prácticamente en un periodo, en un mandato, a veces a algunos ni los conocemos. Por lo menos te vamos a contar el nombre y a qué partido pertenecen para que sepas quiénes son los que van a asumir el próximo 10 de diciembre. Ellos son gobernador Alberto Beraltinec, vicegobernador Pedro Oscar Pesati, legisladores por representación poblacional, Facundo Manuel López de Juntos Somos Río Negro, Juan Carlos Martín, Cambia Río Negro, Juntos por el Cambio, Natalia Emilia Reynoso de Juntos Somos Río Negro, Pedro Cristian Dantas, Nos Une Río Negro, María Laura Frey, de Cambia Río Negro, Agelén Espósito, Vamos con Todos, Elba Yolanda Mancilla, Primero Río Negro, Juan Elvisides, Juntos Somos Río Negro, Lorena María Matilde Matzen, de la Unión Cívica Radical, Javier Edué Acevedo, Cambia Río Negro, María Marcela Rocio, Juntos Somos Río Negro, Ana Inés Marx, Nos Une Río Negro, Ofelia Irene Estupenengo, Cambia Río Negro, José Luis Berros, Vamos con Todos, Daniel Horacio Sanguinetti, Juntos Somos Río Negro, César Rafael Domínguez, Primero Río Negro, Santiago Ibarrolaza, Cambia Río Negro, María Andrea Escudero, Juntos Somos Río Negro, Ariel Roberto Bernatene, Unión Cívica Radical, Leandro Gastón García, Nos Une Río Negro, Daniela Beatriz Agostino, Cambia Río Negro, María Magdalena Odarda, Vamos con Todos, Por caso, por circuito Alto Valle Este, Asumirán, Silvia Beatriz Morales, De Juntos Somos Río Negro, Luis Ángel Ivancic, Nos Une Río Negro, Gabriela Alejandra Picotti, de Cambia Río Negro, Alto Valle Oeste, Lucas Romeo Pica, de Juntos Somos Río Negro, María Patricia Máquid, Cambia Río Negro, Lorena Roxana Jensen, de Juntos Somos Río Negro, Alto Valle Centro, Luis Fabián Esgay, de Juntos Somos Río Negro, Claudio Alejandro Doctorovich, de Cambia Río Negro, Luciano Jesús Delgado Sempé, Por Valle Medio, Gustavo Modesto San Román, de Juntos Somos Río Negro, Juan Sebastián Murillo Hongaro, de Cambia Río Negro, Daniel Rubén Belloso, Nos Une Río Negro, Por el Valle Inferior, Marcelo Fabián Sigol, de Juntos Somos Río Negro, Roberta Escavo, Cambia Río Negro, María Celia Ceboli, de Juntos Somos Río Negro, Por el Circuito Atlántico, Luis Ángel Noale, de Juntos Somos Río Negro, Aimee Manuela Kitscher Castañares, de Juntos Somos Río Negro, Fernando Gustavo Frugoni, de Cambia Río Negro, Por la Línea Sur, Soraya Elisandra Iris Yaguar, de Juntos Somos Río Negro, Norberto Emanuel Moreno, de Juntos Somos Río Negro, Carmelio Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos, Para el Circuito Andino, Carlos Alfredo Valeri, de Juntos Somos Río Negro, Martina Valeria Lacour, de Cambia Río Negro, y Marcela Aide González Abdala, de Juntos Somos Río Negro. Estos son todos los que van a recibir su diploma en el día de mañana en la legislatura provincial.